Primo Nando Primo Nando Primo Nando Primo Nando Y ven a gozar mi cumbia amaneciendo con la sonora de Margarita ¡Sabroso! ¡Ahí nada más! Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer En la sonora tocando